Y si te digo que no temas no me creas, nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento, vivir la vida mejor te olvidas de tu sueño Y si te digo que no temas no me creas, nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento, vivir la vida mejor te olvidas de tu sueño Te digo que pasé los 30 y no conseguí nada, luché duro por mi sueño, el cambio no me agrada Sé que la ilusión perdida vaga abandonada, un corazón ingenuo sueña cuando graba Y también ama, se entrega a la persona equivocada haciendo añicos la razón y la esperanza Cuando marchará la tortura que me apaga, dime cuando seré yo, cuando zarpará mi drama Vientos que me empujan, letras que naufragan, la soberbia de la juventud se paga Cuando la vi le confesé que deliraba, mi poesía no debía ser escuchada Como te explico el sinsentido en una carta tan heriente, las barcas miran tu hilo sonrientes Con la amistad no es para nada diferente, llega un punto en el que ya no duele perder ni perderles Muere el inocente, muere toda fe, un puto cínico te envuelve y te somete sin placer La tristeza es como hablarle a la pared, se adormece mi cadáver vivo y sé Que ya no salgo de esta, que para ti ya es tarde, seré cobarde Siempre di clara la respuesta, lo que viene ahora es una puta mierda Crece y sé feliz hasta que aprendas Y si te digo que no temas, no me creas, nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento, vivir la vida, mejor te olvidas de tu sueño Y si te olvidas de tu sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!